Bueno, muy buenas a todos. Hoy os quería presentar la carcasa del G-Rug de Rubicon que he comprado en AliExprix. La verdad es que me ha salido muy bien de precio. He tenido que esperar un mesecito hasta que me ha llegado, ya que me han parado en aduanas. Pero bueno, al final puse que era para un regalo y al final no tenía que pagar aduanas. Está muy bien, la verdad es que tiene muchos detalles. Lo único que os voy a enseñar ahora las cosas que tenía que modificar para adaptarla al TRX4 kit, este que veis aquí. Que también nos salió muy bien de precio, por 3,90€ en EuroRC. Os enseñaré las modificaciones ahora. Y bueno, la carcasa os pondré el enlace. La tenéis disponible en muchos colores. Esta parte de aquí se quitaría. Y la verdad es que está muy bien. Os digo un poco, hemos tenido que pasar dremel por debajo. Aquí vendría toda la zona del cambio y demás. Esto había que quitarlo. Los pedales sí que se han podido quedar por aquí. Nada, ha sido recortar esta parte de aquí. Esto de aquí. Esta parte de aquí atrás para meter el brazo que sujetaría arriba con la capota. Y poco más. Una mañana de dremel lo tenéis solucionado. La verdad es que por el precio merece bastante la pena. Os enseño ahora las modificaciones del TRX. Bueno, pues este es el TRX4 kit. Lo compré con un amiguete también. Se compró el uno. Y las modificaciones que hemos tenido que hacer. Pues han sido, en primer lugar, comprar estos adaptadores para las suspensiones. Os pondré también el enlace. Baratito. Yo todo lo compro en Aliexpress. La verdad es que está muy bien. Luego, en 3D, me he impreso una pieza para poner el receptor en la parte de adelante. Os pondré el enlace también para que os la podáis imprimir. Si no disponéis de impresora, pues contactadme a ver si os la puedo mandar yo. Se quedaría aquí delante, ¿vale? Porque si la llevamos en un lado, la carcasa al bajar nos tocaría y lo baja del todo, ¿vale? Como veis, al no estar en este lado, pues puede bajar bastante más. Aquí podéis ver cómo ha quedado lo de la batería, que ahora sumo por aquí. El incluso está quedado bien. El variador y el SCE, vamos. Lo he tenido que cambiar de posición también. He tenido que hacer un agujerito por la parte de abajo, para ponerlo en diagonal también. Al igual que el receptor, para que al bajar la tapa no nos toque por aquí. La parte esta de aquí igual la hemos puesto inversa, ¿vale? Para que tape lo que es el faldón del coche. Que por cierto, he tenido que cortar la primera línea del faldón. Y la ponemos al revés, de tal forma que al poner la carrocería, la verdad es que queda guay. El corte del faldón no se ve y queda como si fuera de la propia carrocería. Vale, la ponemos al revés. Tendremos que hacer los agujeros por debajo, ya que no parecerían. Sería hacer unos agujeros por debajo, los tornillos quizás sí que vais a necesitar ponerlos un poquito más largos. Pero nada, simplemente poner dos tornillos y listo. Pues así, luego he tenido que cortar algún tetón, ¿vale? De aquí a la parte de delante tenía que cortar este tetón de aquí. Este de aquí y este de aquí para poner el variador. Este corte que he hecho aquí en las piezas, al final yo creo que no era necesario. Lo he hecho, pero vamos, si compráis esta misma pieza no va a hacer falta que lo hagáis. La historia es que este coche lo podéis llevar con la capota o sin la capota. Para que el conductor en veranito esté fresquito. El tema es, claro, la parte de delante nos va a sujetar, pero ahora la parte de atrás se va a quedar libre. Me tengo que inventar ahora alguna pieza en 3D para que me sujete esta parte. Para cuando no vayamos con la capota de la ranchera. Y nada, pues cuando tenga el diseño hecho lo subiré también ahí para que lo podáis descargar e imprimir. Me compré este cablecito para el tema de las luces. Y en principio el coche no tiene ninguna actualización más. Iré haciendo vídeos, según lo vaya actualizando y poniendo los enlaces para que lo podáis adquirir. He comprado este muñequito, que le he tenido que quitar las piernas al pobre. Este muñequito que es del Uncharted, del juego de Play. Que le va perfecto. Ahora os pondré también el enlace. Va a salir baratito en Aliexpress. Y la verdad es que le va como anillo al dedo. Lo poníamos por aquí. Yo le sujeto después con una goma por aquí al asiento para que no se mueva. Y le queda genial. Lo que me faltaría es... El tema de la sujeción de la carcasa puse el tema de los imanes. ¿Vale? Corté los tetones de aquí, pero al final con los imanes no va bien. Así que me tocará hacer los agujeros para las sujeciones con las pinzas en la parte de adelante y en la carcasa por la parte de atrás. Y poco más. En el próximo update me tienen que llegar las luces. Os explicaré cuáles he comprado, dónde las he comprado y la mejor forma para ponerlas. Venga, un saludo. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.